expulsa a los unitarios y colorados del territorio nacional y se instala en el cerrito. Y de ahí hace dos cosas, mantiene la independencia americana a través del pensamiento de un gran hombre, Carlos Villademoro, el primero en enunciar la política de no intervención y defensa ante las intervenciones europeas, el primero en enunciar la doctrina de la solidaridad americana frente a la agresión a cualquier país americano por parte de los países europeos, primera enumeración en la historia, y desde el cerrito gobierna el país, hay que ver la obra de Magariño, que son los libros que si te llega a caer encima te quiebra una pierna. Es una obra magnífica de Mateo Pobre que se dedicó su vida a eso, porque es su gran obra. Entonces veamos a un Oribe en sus imperfecciones, con sus impurezas, hasta el metal más puro tiene impurezas. Entonces no seamos malos con nuestros antepasados, busquemos en ello lo que importa, como tenemos que buscarlo en Rivera, que es quizá la contracara, como persona, como manera de ser, bueno, uno era andaluz y el otro era vasco, ahí está toda la definición. Está casi todo listo, está casi todo listo. Ahora cuando usted dice... Hablo Perafán de la Rivera, que no es el repeticado. Busquemos lo positivo. Se puede concentrar lo positivo en la obra de gobierno, pese a la excepcionalidad del país dividido en dos gobiernos. Sí, pero lo que pasa es que este hombre no era solamente un soldado. Por eso es paradigma de soldado y de gobernante. Es el primer hombre de Estado, el primero que tiene una concepción articulada, el primero que dice la hacienda pública no es para estarle metiendo la mano. ¿Qué pasa con las cuentas? Se paga la deuda externa, se establecen impuestos, se funda la universidad, se libera a los esclavos. Oribe es una figura fantástica en ese sentido. Ha cargado con la cruz de los partidarismos de la historia nacional, que es una historia lamentablemente plagada de adjetivaciones y cintillo, que recién con Pibel es cuando realmente luce en su plenitud. Pibel, que es colorado, vierista de nacimiento, devenido blanco por el estudio de la historia, siempre tuvo ese sentido de la concordia y de la coordinación blanca y colorada, por eso fue nuestro maestro en más de un sentido. Entonces yo creo que don Manuel Oribe allí está en el Panteón Nacional, integrado junto con Don Fruto, junto con tantos otros. La historia es sin beneficio de inventario y, como decía Edo, los monumentos no se odian. ¿Qué resaltarías de esa gestión de gobierno? Porque cuando conversamos previo a este diálogo, tú insististe en el estadista, Oribe. El estadista, sí, sí. Yo te decía, bueno, confrontémoslo, ¿el devollador o el estadista? Bien, bien, bien. Porque hay una leyenda. Bueno, por supuesto, sí, sí, por supuesto, que ha sido naturalmente muy exagerada por sus adversarios, en vida de Oribe y después. Se acartía le tocó eso. Por supuesto, por supuesto. No vamos a liberarlo de todas las responsabilidades por excesos que seguramente cometió Oribe en algunas oportunidades y como cometieron casi todos los jefes militares o todos los jefes militares. La guerra se transforma en el mundo entero, por lo menos en el mundo occidental, y pasa a ser muy distinta la guerra del siglo XVIII a la guerra del siglo XIX. En el siglo XVIII no hay ferocidad en las guerras. El siglo XIX, que empieza un poco antes, como Hossmann señaló, ¿no?, un poco antes de 1800, aparece la ferocidad y van a pasar muchas décadas antes de que las guerras se humanicen. Lo que pasa es que cuando se humanizan, entre comillas, ¿no?, se tecnifican. Y entonces tenemos las matanzas terribles de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, dejando de lado fenómenos, bueno, de genocidios que son muy propios del siglo XX. Oribe, entonces, como Rivera y como todos los jefes militares de la época, están en el periodo de guerras marcadas por el encono, por la ferocidad. Por el involucramiento de población civil. Era imposible no estar. Era imposible, pero, claro, al lado de lo que fue después, en el siglo XX, el involucramiento de los civiles. Pero hay que inicio. Se inició, se inició. Porque después, bueno, hay episodios que no hay que tomarlos como de guerra, tienen una significación mucho más fecunda, como el éxodo del pueblo oriental, como la redota, ¿verdad? No te voy a comentar a ti nada sobre la derrota que has investigado tanto. Pero, yendo a tu pregunta, Oribe estadista, no repito lo que ya ha dicho el doctor Lacalle, que es Capital, la obra del gobierno del Servito, que, tengámoslo en cuenta, era el gobierno de todo, de toda la República Oriental del Uruguay, excepto Montevideo. Excepto Montevideo. Era el gobierno nacional. Este video circunscrito al buceo, la actual Unión, bueno, hasta el buceo, la Unión, Ciudad Vieta, la restauración. Claro, era prácticamente, era. El primer lugar donde se le pone el nombre de Artigas. De Artigas. A la calle principal. Y una batería. Y una batería, José Germácio Artigas. Entonces, efectivamente, bueno, ese era, ese Montevideo y el resto del país estaba gobernado desde el Servito. Y efectivamente se, 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 se... Ahí se se blanca la campaña. Para siempre. Es que la, en el, sí, yo, en fin, como estudioso de, de los partidos políticos uruguayos, eh, tengo la hipótesis de que en el primer capítulo de su, de su disputa, de su antagonismo, eh, los blancos eran mucho más numerosos que los colorados. Como en, en el ámbito argentino, los federales eran mucho más numerosos que los unitarios. Eso es muy natural, no sería difícil de explicar, no, no podemos ahora extendernos porque nos iríamos mucho del tema, y hay algunos testimonios. Eh, lo que ocurre es que no había elecciones genuinas, no había voto universal y no había encuestas. De tal manera que no hay documentación. El ser más o menos tampoco, eh, atribuye validez a unos e invalidez a otros, a la posición de otros, no es eso. Pero, eh, entonces creo, en relación a lo que tú comentabas, Ana, yo creo que Oribe pudo instantáneamente, eh, al regreso de, de, de la Argentina y de sus campañas como comandante general del, del ejército federal, eh, pudo pasar a gobernar toda la campaña, porque la campaña ya era mayoritariamente, no únicamente, pero mayoritariamente, blanca, olivista, federal. Yo diría que además antiestranjera, ¿no? Muy, muy criolla. Muy criolla, bueno, por supuesto. Que venían los italianos, que venían los franceses, que venían los ingleses, lo habíamos derrotado en el cardal, lo habíamos sacado las invasiones inglesas de encima, y ahí vienen esos gringos, que lo peló a los gringos como canta Alfredo, ¿no? El reflejo era, claro, el reflejo. Que se nos vienen, que se nos vienen. Bueno, en contra, ¿no? Era muy criolla, la cosa. Por cierto. Muy americano, se sentían americano. Bueno, el americanismo era una de las pautas de Oribe. Independencia, nacionalidad, americanismo. Y americanismo. Y americanismo era, básicamente, la pauta de política exterior. Era no intervención. Era independencia de España, política, sin ruptura cultural, sin otros antagonismos, y con restablecimiento, firma de los tratados de paz, finalmente, y restablecimiento de relaciones diplomáticas regulares. Y, eso sí, también, orientales y no brasileños. O sea, la cisplatina, cuidado que estaba cerca, ¿no? Cuidado que todavía Brasil no había renunciado. Más allá de que la convención preliminar de paz lo obligaba a... Sí, pero durante el siglo XIX estuvieron afuera. En el siglo XIX, en el siglo XIX, siempre tuvieron ganas. Siempre tuvieron ganas, sí. Y hasta el día de hoy no se le dio mucho. Los barcos brasileños estaban siempre en el puerto, con la banderita pronta. Bueno, arrancaron los tratados de Lamas en 1851. O sea que, nuestra propia independencia y nuestra estabilidad territorial estaban entonces cuestionadas. Obra de gobierno. Es múltiple y, ya lo señalaba el doctor Lacalle, y hay que considerarla en sus diversas facetas. Es obra de política exterior, es obra de desarrollo educativo y cultural, es liberación de esclavos. En la Guerra Grande los dos bandos liberan los esclavos. Los dos bandos liberan. Porque van directamente a formar parte de las tropas, ¿no? Sí, pero es más amplio. Eso también es cierto. El soldado se libera siempre por vía guerrera. Pero el decreto de Oribe es más amplio que el alcance del servicio militar de los libertos, de los esclavos libertos. Bueno, y hay otras. Hay tribunales, por supuesto, hay desarrollo del Poder Judicial. La independencia se funda por Francisco Solano Antuña. Con Francisco Solano Antuña. Era amigo del orden. Era amigo y constructor de instituciones. Tenía sentido del Estado, de la cosa pública, de la polis, y procuraba realizarlo en medio de dificultades enormes. Y quizás porque se impuso esa tarea imposible, su figura es un poco adufta, ¿no? Trató de que la realidad fuera envasada por la ley. Y en ese momento eso era una tarea para un vasco, que lo era, o para un idealista, que lo era. El andaluz con eso andaba mejor. El andaluz se señala, se día ante las cautivantes tentaciones de la realidad. ¿Cuál de las anécdotas, que sí las hay, del sitio, le gusta más? Porque ya que le llama... No conozco ninguna directa. Pasé que la familia de Santiago, de mi mujer, tomaban un barco en el buceo, daban la vuelta, bajaban acá y venían a abrir la casa del centro cada seis meses. O sea que fue un sitio deliciosamente nacional. Sí, sí. A mí me encanta. Había mensajeros que iban y que venían. Había un lanchón que llevaba a los niños a visitar a la familia. La familia, la familia de Julita siempre cuentan eso, que venían cada tanto a ventilar la casa del centro por el buceo, daban vuelta. Qué gracioso. Esa no la sabe. Fue una guerra, durante largos periodos, una guerra fría, una guerra de posiciones. Sí, y además donde los orientales tenían las menos pasiones. Menos, sí. Eran los franceses y los mercaderes, ingleses los que querían. Aquí había un sentido ya de país. Y por eso ninguno, ni a Joaquín Suárez, ni a Melchor Pacheco, uno, desde el punto de vista que le enseñaron a querer la historia, le pone condena. Decían, eran hijos de su tiempo. Y la prueba es a que Oribe muere mandando, pidiendo que se rodee al gobierno legal. Eso nos imprime mucho todos nosotros para el resto de nuestra vida. Nosotros somos más de la patria que del partido. Y ese acuerdo de los dos generales, ¿no? Reunámonos usted y yo, y yo le voy a dar a usted tantas trompadas como mentiras show usted en la vida. Pero hagamos que este diferendo que fue de dos personas y se ha convertido en algo que no se excede, de alguna manera eso dice la letra. Me permito libertades, no estoy transcribiendo textualmente. Lo podamos dirimir entre nosotros, ¿no? Cosa que ya ambos partidos y lo que en torno a los partidos se había generado, condenó. No podía haber un acercamiento. Ya había demasiados intereses en público. La seguridad de partidos no se puede hablar todavía, sino de seguidores. Seguidores, banderías. Los que acompañan a Oribe son orivistas, los otros riveristas, pero no hay partidos. Pero está la semilla de los partidos. Y imprime mucho. La guerra grande es la matriz de donde salen los partidos muy marcados. Para siempre el partido colorado más internacionalista, más abierto al mundo, más de las ideas carbonarias de Garibaldi. Garibaldi tiene una gran influencia en el pensamiento colorado. Una figura que es fantástica en Italia, pero acá no podemos menos que considerarla como un interventor extranjero y un aventurero. Que vino a esas tierras a buscar una aventura. Los colorados, por supuesto, impugnan eso, ¿no? No, no, por supuesto. Y uno lo dice con respeto. Un condotiero. Encuentra un rol fantástico en la unidad de Italia. Y uno se saca el sombrero. Con los miles, la maravilla de los miles conquistando Italia. Lo que pasa es que está mezclado el tema de la masonería y la iglesia católica. No, no es tan simple. Y el Partido Nacional queda afincado en la tierra, más español, más de adentro. Nos imprime mucho la guerra grande. Hasta el día de hoy yo creo que es la matriz donde salen los partidos con sus características futuras. Es la guerra grande. Y la salida de la guerra grande. Ese generoso ni vencido ni vencedor, especial exilio de dos años en Barcelona que le corresponde a Uribe luego. Sin embargo, esa salida también marca. Yo creo que hay una línea de larga duración de concordancia. Hablamos de tratados, ¿no? Siempre hay que acordarse. Sí. Que son varios actos. Son varios. El de ni vencido ni vencedor es magnífico, es una cosa. Los tratados de la entrega del territorio son otras. Otras. Entonces, marquemos lo tanto. Pero ese intento de conciliarse pese a las diferencias. Sí. ¿Es o no una línea de larga duración en la historia nacional, Romeo? Creo que sí, que lo es. Y hay allí, justamente en esos años, la apertura de dos modos. No.